Compromiso, más que una palabra, un término, un concepto, es una respuesta, desde cada uno de nosotros en los roles del día a día, en la familia, en la amistad y en el trabajo hacia el otro. Agradezco a la Gobernación de Cundinamarca y al señor Gobernador por permitirnos con la tecnología por medio de los aplicativos para trabajar con diligencia y responsabilidad desde nuestras casas, cuidándome y cuidando a mi hija. Compromiso significa estar implicada conmigo misma para lograr la eficiencia, productividad, satisfacción y éxito en todo lo que desee, logrando el beneficio propio de mi identidad. Los compromisos emocionales y morales son la clave para mantenerme identificada con la cantidad y preocuparme por ella y aportar todos mis conocimientos a la solución de los problemas que puedan surgir. Con disposición, responsabilidad y amor a mi teletrabajo han hecho que mi aporte a Cundinamarca siga siendo ágil y exitoso por mi salud y mi familia quedarme en casa la mejor opción. Muy agradecida con usted, señor Gobernador, por su equipo de trabajo, por preocuparse por nuestra salud y nuestro bienestar. Soy una de las tantas cundinamarquesas que viven en provincia, como es la Mesa Cundinamarca, que se desplazan hacia la ciudad de Bogotá a prestar sus labores. Con diligencia, compromiso. De mi familia, la mía y la de todos los que me rodean, qué rico hacer teletrabajo en casa. Gracias, Gobernador. Mi compromiso como cundinamarqués y como funcionario de la Gobernación de Cundinamarca es prepararme día a día para enfrentar nuevos retos y atender las solicitudes y las necesidades del pueblo cundinamarqués. Con base al compromiso en mi trabajo, quiero contarles que me siento bien ya que estoy en mi entorno familiar y comprometida con el teletrabajo, empleando todas las normas de bioseguridad con las funciones que he realizado normalmente en mi lugar de trabajo. Soy María Elvira Alfonso, de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico. En este momento estoy enviando a mi jefe una correspondencia que llegó por la plataforma Mercurio para que la designe la persona que debe responderla. Y así todos los días realizó parte de mis funciones de acuerdo a las instrucciones recibidas. Mi nombre es Luz Estela Macías Marín. Laboro en la Secretaría de Hacienda, Dirección de Rentas y Creación de Impuestos de Registro. Mi compromiso ha sido trabajar de manera responsable, inteligente, como servidora pública, para que el proceso que desarrollamos a nivel departamental virtualmente desde mi hogar sea realizado de manera alegre y optimista, siendo Cundinamarca la región que progresa.